Yo creo que todo va en la educación, en ese amor, en ese pecho que se le da al pibe. Primero, un mes de crianza que se le da al bebé. Mire, yo encendí un cigarrillo. Esto lo saben mis amigos y ahora capaz que lo van a ver y van a decir, ahí va con eso otra vez este loco de mía. Encendí un cigarrillo y una tía mía dice, ¿eso es veneno? Yo sé lo que envenena. Ahora, hace muy poco tiempo, en una calle al costado de una villa en Lanús, un árbol que llegaba al piso, pasa un patrullero y va a salir una piba de 19 años, con un pibe de 23, con un tramontil en la mano, con sangre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada. Fueron abajo. Habían parido al bebé y le habían hecho 35 tajos y estaba vivo. Yo sé lo que envenena. Una señora en Córdoba. Obesa ella, no se le podía ver el embarazo. Parió el bebé, el inodoro lo puso en dos bolsas de consorcio negra. Le hizo un nudo, subió a la terraza, lo tiró a un bolquete con cascotes. Cayó el bebé. A las 6 de la mañana, un matrimonio de hombre grande que no podían tener hijo. La mujer le abrió y dice, escucho, lloró a un bebé. Y dice, callate, viejo, ¿qué me ha escuchado? Abrieron y estaba vivo. Y se lo dieron otra vez a la madre. Yo, yo sé lo que envenena, hermano. Y se lo dieron otra vez a la madre. No, yo sé lo que envenena. Gracias por ver el video.